y muy buenos días con cada uno de ustedes. Señor ministro de defensa, señor jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, distinguidas autoridades y funcionarios, señoras y señores. El Perú, al igual que otros países de la región y del mundo, no es ajeno a los desastres naturales y a las emergencias de todo tipo. Por ello, es deber de las instituciones y autoridades fortalecer su preparación y capacidad de respuesta frente a este tipo de eventos y así proteger mejor a la población, una de nuestras principales tareas como gobierno. Bajo esa premisa, los bienes adquiridos por el Instituto Nacional de Defensa Civil que hoy estamos entregando, constituyen un hecho significativo en aras de fortalecer aún más su capacidad operativa. Felicito al general Uscarelli, al ministro de defensa y a todo el equipo de Indesi por trabajar de esta manera con compromiso y lealtad con el país. Estos bienes representan una inversión sin precedentes que se concreta luego de más de dos décadas, o sea, veinte años, y con recursos propios de la institución. Así se trabaja de manera honrada y honesta. Muchas veces estos recursos en gobiernos anteriores por ahí se dispersaban y como que no existían. Hoy se ha comprado bienes que van a ir a lo largo y ancho de nuestro país para ayudar en salvaguardar la vida de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. Estos bienes se han adquirido con aproximadamente siete millones novecientos mil soles. Esto implica una mejora en la infraestructura, en el equipamiento para poder responder de manera rápida cuando sea necesaria. Cada camioneta, dron, tractocamión y puesto de comando avanzado que hoy se entrega, tiene como destino las regiones y zonas más vulnerables de nuestro país. Estaremos repartiendo en la libertad, moquegua, ucayali, entre otros. Equipar adecuadamente a las direcciones desconcentradas del indés y las brigadas de respuesta es garantizar que frente a emergencias las acciones sean rápidas, eficaces y coordinadas. Al reforzar las capacidades locales para la prevención y atención, generamos un impacto directo en la vida de miles de familias. De igual forma, los tres puestos de comando avanzado asignados a Piura, Ucayali y Puno representan un salto cualitativo en la gestión de desastres. Estos espacios móviles permitirán una articulación más efectiva en los momentos críticos, gracias a sus modernas herramientas de comunicación mobiliario y vehículos. Quiero nuevamente reiterar mi felicitación a todo el equipo del indés y por el esfuerzo continuo en el fortalecimiento de sus capacidades. Este logro es el resultado de una planificación seria y del compromiso con un Perú más resiliente frente a los desafíos climáticos. Estas acciones evidencian que cuando nos enfocamos en la planificación y el trabajo conjunto podemos lograr avances significativos. Hoy más que nunca, nuestro gobierno ratifica su firme determinación de proteger a nuestra población y de construir un Perú que se anticipe a los retos y que brinde respuestas inmediatas e eficaces ante emergencias por desastres naturales. Sigamos avanzando con paso seguro hacia un futuro donde cada peruano y cada peruana pueda sentirse protegido y respaldado por su gobierno, por el estado. Nuestro gobierno no cesará un solo segundo en su trabajo para llevar al Perú hacia un futuro mejor, respetando y conviviendo de lo que nos ha costado como gobierno y a todos los peruanos, respetando la democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y por supuesto teniendo a la población y su bienestar como centro de nuestras acciones. Ese es el compromiso compromiso que tenemos con el pueblo peruano, con los más de treinta y cuatro millones de peruanas y peruanos. Otro compromiso no tenemos, seguiremos trabajando en esa línea de dejar un Perú distinto a como nos entregaron aquel siete de diciembre y dejaremos el veintiocho de julio del dos mil veintiséis un Perú distinto, un Perú más hermanado, un Perú más desarrollado, un Perú que proyecte su futuro a ser mejor país. Muchas gracias.